Hola, soy la teacher Ari. Bienvenidos a este nuevo video. Como habrás recordado, en el video anterior se habló acerca de cada una de las 8 inteligencias múltiples. Ahora en este, se hablará acerca de la inteligencia verbal lingüística, para que sepas a fondo qué características tiene y qué actividades puedes llevar a cabo al momento de planear. Los alumnos que presentan esta característica aprenden por medio de lecturas, conversaciones, discusiones y escritos, comunican oralmente o por escrito sus ideas con facilidad, poseen un rico vocabulario y una buena ortografía, piensan con palabras. William Shakespeare y Miguel de Cervantes fueron un claro ejemplo de este tipo de inteligencia. Así que, a la hora de realizar actividades dentro de tu planeación, puedes incluir estos ejemplos. 1. Escribir, contar y relatar historias, cuentos, poesías y chistes. 2. Fomentar a la lectura de forma divertida. 3. Juegos de memoria y de palabras. 4. Organizar debates sobre diferentes temas, películas, pensamientos, etc. 5. Ensayar un discurso o presentación de un tema. 6. Realizar un periódico o revista con noticias, reportajes, sucesos, etc. 7. Hacer un programa de radio. 8. Hacer un programa de televisión mediante el uso de tabletas. 9. Investigaciones reflexivas acompañadas con exposiciones orales. 10. Lluvia de ideas con los estudiantes, brainstorming, para generar ideas y poder originar el diálogo y el debate. 11. Juegos con palabras, crucigramas, sopas de letras, ahorcado, etc. 12. Llevar un diario personal o jugar al reportero donde el estudiante tenga que narrar la escena con varios detalles. Estos fueron algunos ejemplos de todas las actividades que puedes realizar con tus alumnos que poseen este tipo de inteligencia. Recuerda, soy la Teacher Ari, suscríbete, dale like a la página y mantente pendiente de mis publicaciones. Nos vemos y que tengas un excelente día.